Un incendio destruyó el jueves un apartamento ubicado en el séptimo y último piso de este edificio de viviendas en un barrio popular de Niza, en el suroeste de Francia. Según las autoridades, siete personas murieron en el apartamento, entre ellas tres niños de 5, 7 y 10 años. Uno de los fallecidos era un adolescente de 17 años, que murió al tirarse por la ventana intentando escapar de las llamas. Un hombre de 47 años que también saltó del apartamento está gravemente herido. El incendio se desató en la madrugada del jueves y las autoridades intentan determinar sus causas. El vicealcalde de Niza indicó que las imágenes de las cámaras de seguridad muestran a tres personas encapuchadas en el lugar cuando empezó el fuego. El edificio, renovado en los años 2000, está ubicado en un barrio popular del oeste de la ciudad, donde hay mucha actividad relacionada con el narcotráfico.